Estamos con Mouro Gore, el Secretario de Gobierno. Bueno, Mouro, comentanos que recién se está terminando la apertura de los sobres por la licitación para la terminal. Sí, efectivamente, en este momento acaba de finalizar la apertura del sobre 1, en el cual está la propuesta técnica para la licitación, en este caso la construcción de la nueva terminal de ómnibus, pistas de atletismo y complementarias. Bueno, en principio las dos empresas habrían sorteado con éxito este primer paso, aunque si bien hubo ahí una documentación que estaría faltando en una de las mismas, pero como lo estipula el pliego de bases y condiciones, es la misma, todo acto de apertura queda sujeto a evaluación y análisis por parte de la comisión. Así que de este modo concluimos por lo menos exitosamente lo que es el primer paso de esta licitación, de estas obras tan importantes para Junín. Bueno, ¿y cuál sería el segundo paso que viene ahora? Bueno, en principio lo que tendría que hacer la comisión de evaluación y preadjudicación es justamente analizar que se hayan cumplido con todos los requisitos legales y técnicos que exige el pliego de bases y condiciones y la legislación vigente, y una vez que la comisión del visto bueno se notifica a ambas proponentes cuál va a ser la fecha de apertura del sobre 2 que contiene la propuesta económica. Ahí ya sería la parte final de esta licitación, pero bueno, sin lugar a dudas habrá que evaluar minuciosamente cada uno de los puntos propuestos en esta etapa que sin lugar a dudas es muy importante. Bien, se está culminando con algo que viene ya desde hace tiempo proponiéndose desde el gobierno y bueno, ¿cuáles son las expectativas de por ahí los inicios de obra o a ver cuándo se puede empezar esto? Bueno, el intendente siempre sostuvo y él lo que quiere es que se inicie en cuanto antes de estas obras porque creemos que es muy importante para Junín, sin lugar a dudas la posibilidad de tener una nueva terminal, de poder descomprimir del área centro una zona que hoy la cantidad de ómnibus que ingresan hace que no haya una gran fluidez en el tránsito, que haya una congestión y también fundamentalmente una nueva terminal que va a potenciar a Junín porque hoy muchos colectivos no ingresan dado que la misma no está sobre la ruta, entonces sin lugar a dudas es toda una oportunidad. Así que bueno, nosotros esperemos que concluya exitosamente este proceso, aún falta, pero bueno, somos expectantes que en el transcurso de los no más de próximos 60 días podamos ya tener un ganador y por lo menos el comienzo o estar en vísperas del comienzo de las obras. Muchas gracias. No, por favor, gracias.